hola muy buena gente de youtube como estan? soy UselUltimed estamos aquí en un nuevo video para este canal esta vez vamos a hacer una reaccion a un nuevo idea tph un youtube hispano del canal de AdamBlaze que bueno ha subido hace poco un nuevo pub de la pelicula Up que bueno se llama en el titulo del video el 7 out va a sonar el 7 out de la graciosa esa y creo que dura como 3 minutos y algo no mas casi 4 minutos asi que va a estar solamente como la pasada de Up va a estar todo bizarro y bueno medio desagerado y asi como su youtube hispano y solamente va a estar desmonetizada la reaccion porque bueno su forma de editar los videos es forma medio rara y bizarra la exignacion osea cualquier cosa no para toda la realidad y bueno asi que bueno deja el video original abajo en la descripcion para que lo damos en su cuenta y bueno esto ya que no he subido videos porque estoy arreglando un poco el audio del video de colaboracion es que bueno capaz he escuchado relay y tambien estoy llegando al mismo tiempo el celular y a ver cual ruido se oye mejor o cual sonido o cual sonido se oye mejor si es del celular o de este y a ver cuando la edicion a ver que audio coloco y bueno sin mas que alegar este video esta remotizado asi que vamos a continuar con esta entretenida y sana reaccion a ver no se va se va se va se va se va y 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